Música Ella es como un ángel que vuelve a arras Que en la inocencia ya la dejó de usar Ella vino a buscar nada más que a encontrar su amor Y es increíble como maneja su plenitud Ahora está sola en alas de este papel Tanta pieza, la espesura y se va con él Nunca vino a buscar nada más que a encontrar su amor Es increíble como maneja su plenitud Música 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 Música